con un tema ¿Hacia dónde nos conduce la teosofía? En nombre de la Federación Teosófica Interamericana les damos la bienvenida a toda esta charla y voy a hacer en este momento la invocación. Por favor, cierren sus ojos o tomen un minuto de silencio interior y respiren profundo. O vida oculta que vibras en cada átomo O luz oculta que en toda criatura brillas O amor oculto que todo lo abarcas en la unidad Que cada ser que se sienta uno contigo Sepa que es por tanto uno Con todo lo demás Muchas gracias Muy bien Pues vamos a iniciar Esta tarde La conferencia de los domingos Ahora tenemos a José Luis Mendoza Un hermano muy trabajador De la rama Ceres De la ciudad de Cáceres Con José Luis nos conocemos hace varios años Quizá bastantes años Y siempre ha sido Por lo menos Esa ha sido mi percepción Muy activo y trabajador Fue incluso presidente Fue presidente de su rama De su logia En un periodo determinado De actividad Actualmente colabora Con la presidente Actual Josefa Y Puedo decir que Además de su actividad En el instituto Y en otras actividades De la sociedad Siempre está Vamos a decir Dispuesto A participar Y aportar ayuda A todo el trabajo De difusión teosófica Esta invitación Esperemos que se pueda repetir Y tenemos una más Para finales de año De él Y les Estoy Para mí es una oportunidad De presentarlo Y de hacer que Este trabajo Sobre a dónde nos conduce La teosofía Sea de mucho interés Para todos los que lo escuchemos Adelante José Luis Gracias Isa Gracias a Magali Por Por supuesto Por estar al frente De la sociedad teosófica Interamericana Y por esta invitación Y de manera Directa Bueno pues a Isa Que Para mí es el referente Desde Desde los inicios En los que yo llegué A la sociedad teosófica Fue a la primera persona Que De la sociedad teosófica Que yo tuve Oportunidad de escuchar Y siempre para mí Ha sido una motivación Y bueno Y un referente En lo personal Y agradezco Esta invitación Y Y qué decir Tiene que Evidentemente Lo que pretendo Es compartir Unas reflexiones Personales Sobre Sobre Esta idea De hacia dónde Nos conduce La teosofía ¿Verdad? Porque bueno Eso lo sabremos Cuando lleguemos De alguna manera Entonces Pero lo que sí Quiero compartir Es Unas reflexiones Unos comentarios Entre hermanos De la sociedad teosófica Y por supuesto Con toda la humildad Que pueda Pues solamente Eso Compartir ¿Verdad? Y bueno ¿Hacia dónde Nos conduce La teosofía? Pues esto Es una cosa Que es como Cuando uno se plantea Hacer un viaje A alguna parte Del mundo O de su ciudad De su país ¿Hacia dónde Queremos ir? Pues Esa pregunta Determina realmente ¿Qué es lo que Voy a necesitar? Pero evidentemente Tengo que tener En perspectiva Esa idea De hacia dónde Me quiero dirigir ¿Verdad? Y a partir de ahí Pues me voy Haciendo De aquellas cosas Necesarias Para Ese viaje Entonces Como dice El título ¿Hacia dónde Nos conduce La teosofía? Es una pregunta Abierta A buen número De respuestas Y posibilidades Cada una De las posibles Respuestas A esta pregunta Nos puede llevar A imaginar mentalmente Ese futuro Ideal Que esperamos Encontrar En algún momento Sin embargo Esto solo sería Un cuestionamiento Excesivamente Generalizado ¿Verdad? Que debe ser resuelto A efectos prácticos Para que esto Se pueda suceder La siguiente pregunta Plantear Podrían ser ¿Qué estoy dispuesto A ofrecer? ¿Qué estoy dispuesto A dar? Dar y recibir Recibir Parece ser la base Fundamental En la vida Solo tenemos Que observar La propia vida En su funcionamiento Particular Y universal Para darnos cuenta De ello Más allá De los intereses Particulares Y estrechos En los que nos vemos Envueltos Gran parte De nuestro tiempo Está este movimiento De dar y recibir Recibir Dar El cual Puede ser visto Como una relación Porque evidentemente Se recibe Con las manos abiertas Y se da Con las manos abiertas Ahí hay una relación Muy estrecha Y vinculante Entre estas dos Partes De dar y recibir ¿Verdad? Podríamos hacernos Un primer planteamiento Observamos esta relación En nuestra vida diaria Día a día Quizás sería Interestante Observar A lo largo De nuestro día Cómo Cómo funciona Este mecanismo En cada uno De nosotros Cómo damos Cuánto damos Qué recibimos Cómo recibimos Esos son aspectos Muy importantes ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que Aquí surgen Aquí surgen Algunas cuestiones ¿Puede existir La vida Sin relación? ¿Podría la Tierra Vivir Sin la relación Con el Sol? Asimismo ¿Podría vivir El Sol Sin la relación Con la Tierra Y el resto De los planetas Del sistema solar? Viendo la relación Que existe En todas las cosas Surge Otro planteamiento ¿Se podría vivir Aislado De esta vida Que es relación? A poco que observamos Nos damos cuenta De todo esto Que nos rodea De todo esto En los cuales Estamos enlazados En una continua relación En un continuo Intercambio De cosas De ideas De pensamientos De experiencias A nivel personal A nivel Como señalo Sistema solar A nivel universal Todo Hay una Hay una relación Aunque muchas veces No nos demos cuenta Por cómo Nos desarrollamos En el día a día ¿Verdad? Entonces Desde ese planteamiento Surge esa pregunta ¿Se podría vivir Aislado De esta vida Que es relación? Sobre este aspecto Kirin Amurti Afirmaba La relación Basada En necesidades Mutuas Solo trae Conflictos Por interdependientes Que seamos Nos usamos El uno al otro Para un propósito Para una finalidad Con una finalidad En perspectiva La relación Es inexistente Es inexistente Usted puede usarme Y yo puedo usarle En esta utilización Perdemos contacto Una sociedad Basada En la utilización Mutua De sus miembros Es el fundamento De la violencia Cuando nos usamos El uno al otro Solo tenemos La imagen del fin Que deseamos Obtener El fin El provecho Impide la relación La comunión Es decir La unión En el uso Que hacemos De otro Por satisfactorio Y confortador Que pueda ser Siempre Siempre Hay miedo Para evitar Este miedo Tenemos que poseer A causa De esta posesión Surge la envidia La suspicacia Y el conflicto Constante Una relación Así Jamás Puede ser Fuente de felicidad Una sociedad Cuya estructura Se basa En meras necesidades Ya sean Fisiológicas O psicológicas Tienen que engendrar Conflicto Confusión Y desdicha La sociedad Es la proyección De uno mismo En su relación Con otro Relación En la que La necesidad Y el uso mutuo Son Predominantes Cuando usted Usa a otro Para sus propias Necesidades físicas O psicológicas En realidad No hay relación En absoluto Usted No tiene Un verdadero contacto Una comunión Verdadera Con la otra persona ¿Cómo puedo Tener Una comunión Con el otro Cuando el otro Es utilizado Como un mueble Para mi propia Convivencia Y comodidad? Así pues Es esencial Comprender El significado De la relación En la vida cotidiana Aquí Kirin Amurti Evidentemente Enfoca el tema En lo esencial En las relaciones Humanas En las relaciones Entre seres humanos Entre personas Pero evidentemente Esto Se extrapola A todo lo que Hacemos en el día ¿Cómo nos relacionamos Con las cosas Que hacemos? No ya con las personas Sino las cosas Que En este caso Lo que estamos Enfocando El estudio De la teosofía El estudio De la sabiduría Antigua Es decir Ver todo eso En nuestra relación Con todo lo que usamos Y cómo lo usamos Así pues Volvemos a recuperar La pregunta ¿Se podría vivir Aislado De esta vida? Y esta pregunta Evidentemente Lleva Una observación De doble vía Una observación De doble vía Que es La visión Del yo personal Y la visión Universal Que evidentemente Tienen Una conexión Directa Con ese aspecto Dual Que es Manas En el ser humano Como principio Universal No existe Tal dualidad Pero en el ser humano En la En la En la aparición De manas En el ser humano En la encarnación Toma ese aspecto Dual Y en ese aspecto Dual Adquiere Esa doble visión Esa visión Personal Y esa visión Universal En la personal Que es la más generalizada Este tipo De relación Que es la que Quintinamurti Señala en su escrito El aislamiento No es posible Porque es que Estamos relacionados Con los demás Con el otro O con las cosas A través De la necesidad Que tenemos De utilizarla Por el provecho Propio Por la necesidad De uno mismo Y todo Muchas veces relacionado Desde el miedo Desde el apego Y todos esos matices Y todas esas cosas Que ya conocemos Entonces Desde ahí El aislamiento Desde una perspectiva El aislamiento No se da Y evidentemente Como señala Quintinamurti Una sociedad Basada en la Autorización mutua De sus miembros Solo atrae Conflictos Y todo lo demás Que hemos comentado ¿Verdad? Y por otra parte Tenemos la visión Universal Que tiene que ver Mucho Con esa mente Superior Con esa parte Superior De manas De la que Tanto en Teosofía Pues comentamos Y hablamos ¿Verdad? Y en este sentido Quizás En el ser humano En la humanidad Es la más escasa Es la que menos se da Porque la que Predomina Es esa visión Más Relativa Al cuaternario Inferior A esa parte Inferior Vaya Bajo este foque Tampoco Podríamos decir Es posible vivir Al margen De esta vida Universal Que es relación Pero aquí La relación Cambia Aquí la relación Ya no se basa En tomar algo De otro Para mí Porque lo necesito Sino que Se basa Fundamentalmente En dar En ofrecer No tanto en recibir Sino en dar En compartir Como parte De un todo Como parte De ese engranaje En el cual Estamos todos Inversos Vemos esta relación De los diferentes Órganos Del cuerpo humano Como funciona Todas nuestras partes En el cuerpo Como los órganos Actúan Cada uno Con su función Cada uno Con su mecanismo Pero en una estrecha Relación Y colaboración De esta manera Evidentemente No solamente En el cuerpo humano Si vemos El resto De las situaciones En la vida Vemos que hay Una relación De la naturaleza Hay una relación De cada uno Cumpliendo su función Cada uno Compartiendo Lo que sabe hacer Pero ofreciéndolo Al medio En el que se desarrolla En el que se desenvuelve Entonces hay una visión Personal Y hay una visión Universal Desde una parte Y desde la otra El aislamiento No es posible Aunque sí es cierto Que el mecanismo Es diferente Aparentemente Podemos estar separados De los demás Pero esa es La herejía Que dice la voz del silencio La gran herejía De la separatividad No es real Y desde la visión universal Toda esta perspectiva cambia También afirmaba Kirchner Murthy En otro escrito Donde comentaba Vivir en el aislamiento Es cosa inexistente No hay país Ni pueblo Ni individuo Que pueda vivir aislado Sin embargo Apunto yo Personalmente En las enseñanzas teosóficas Parece que existan indicaciones Que invitan al aislamiento Y esto pudiera parecer Una paradoja Pero con un poco de luz Todo cambia Como ejemplo Podemos poner Lo que comenta La voz del silencio En su axioma 3 O verso Que también Se conoce como verso Cuando dice Habiéndose vuelto Indiferente Que no es lo mismo Que aislado A los objetos De percepción Debe el discípulo Ir en busca del raja El rey De los sentidos El productor Del pensamiento Aquel que despierta La ilusión Y para este aspecto Que marca La voz del silencio Indiferente Podríamos utilizar Un nombre Aunque no Será el único Que use De alguna manera El sánscrito Que es Pratyahara Que dice Puede ser traducida Como recogimiento Retraimiento Abstracción Pero esto Dice el escrito No es un escape O una huida Del mundo fenoménico No es lo mismo Retraimiento Recogimiento Abstracción Que aislarse Pudiera parecer lo mismo Pero no es lo mismo Podríamos decir Que aislarse Es una visión Muy personal Y egocéntrica Y esto ocurre Muchas veces Cuando en tiempos De mucha tensión De mucho estrés De mucha En fin De muchísimas O algunos problemas Dificultades Que uno pueda tener en la vida Le gustaría Pues aislarse De todo Esconderse Huir Pero sabemos Que esto no es posible Esto es simplemente Una situación Transitoria Pero No es posible Aislarse Porque la dificultad Del problema No está fuera Está como sabemos En uno mismo ¿Verdad? Sin embargo El recogimiento A la abstracción Es otra cosa Muy distinta Y esto Si nos conecta Más aún a la vida Nos hace más Nos hace más sensible Más consciente De todo aquello Con lo cual Estamos viendo Desde esta perspectiva Esas dos opciones Esas dos posibilidades De acercarnos Al estudio De la teosofía Y acercarnos Con la perspectiva Del viaje Que queremos Del viaje Que queremos Emprender Y de intentar Averiguar Hacia dónde Nos lleva La teosofía Entonces Son Eso Vamos a decir Esas Esos Peldaños Por otro lado Los maestros De la sabiduría Mencionaron En una de las cartas A Siné Que ellos Reconocen Solo una ley De la naturaleza La ley De armonía De perfecto equilibrio Es decir Aunque ellos En el escrito Encaminan El tema También En otra dirección Pero evidentemente El equilibrio ¿Vale? El equilibrio Y la armonía Debe estar Aquí Y ahora Ya No en otro momento Y en otras cosas Sino ya Dentro de las posibilidades De cada uno En el trabajo Entonces Buscar ese equilibrio Entre los aspectos personales Que uno debe de realizar Y esa visión universal Que es la que Va a conducir Nuestros pasos En una dirección Que estamos buscando Aparentemente ¿Verdad? Y esta visión Evidentemente De la armonía Y el equilibrio Debería regir Nuestras vidas ¿No? El mundo ordinario Tiene un funcionamiento Determinado Unas exigencias Determinadas Y eso es lo que Tenemos que cambiar Y modificar Hay una frase Que dice Vivir en el mundo Sin ser del mundo Evidentemente Esto tampoco Es aislamiento Va en otro sentido ¿Verdad? Me tapa aquí Esta Lo de arriba Bueno En el último práctico Blavatsky Escribe Es fácil Llegar a ser Un teósofo Esto lo he extraído Del pequeño Texto Porque Me parece que Tiene su peso Es fácil Llegar a ser Un teósofo Dice Blavatsky Pero continúa Para darnos Un poquito de ánimo Dice Cualquier persona De capacidades Intelectuales Promedio Y una relación Hacia lo metafísico De vida pura No egoísta Que encuentra Más alegría En ayudar a su prójimo Que en recibir ayuda Él mismo Uno que está Siempre listo A sacrificar Sus propios placeres Por el interés De otra gente Y que ama La verdad La bondad Y la sabiduría Por ellas mismas No por el beneficio Que le pueden conferir Pues Esto sería Un poco Un poco Difícil Bueno Esto es bastante difícil Personalmente Cuando uno lee esto Y dice Es fácil llegar A ser un teósofo Pero sigue más adelante Y dice De vida pura No egoísta Pues ya Empieza a encontrar Un poco Ese desasosiego Dice Buf Esto No puede ser Yo no alcanzo A ser un teósofo Menos más que Creo que Los primeros teósofos Encontraron una palabra Adecuada Que es ser estudiante De teosofía Y entonces Esto ya parece Que es un poquito Más asequible Para todos los que Estamos intentando Ollar Este Este camino ¿Verdad? Sin embargo Perdón Sin embargo En la carta De los maestros En su En su Bendita Sabiduría Vamos a decirlo Con estas palabras ¿Verdad? En su benevolencia Hacia todos los demás Hace un comentario Que Que es el que yo creo El 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 punto Para Para apoyarnos ¿No? Y él comentaba No recuerdo Que Cual de los dos maestros Lo dijo Dice Solo puedo decir una cosa Inténtenlo Entonces Esto ya Cambia Da Da ánimos Y por supuesto Señala Pues la posibilidad Que todos los humanos Tenemos Todas las personas Que tenemos En llegar A entendernos O a O a conectar Con ese Comentario que hace Blavatsky Sobre ser Teósofo ¿Verdad? De vida pura No egoísta Y que encuentra Más alegría En ayudar a su prójimo Que en recibir Ayuda a él mismo ¿Verdad? Es algo Es algo tremendo No digo que no haya Personas así Hay muchísimas personas Así seguro Pero de manera general Es algo Muy serio A ser considerado Y por supuesto Con la recomendación Del maestro De Inténtenlo Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Así Hasta que La cosa Cambie ¿Y todo esto ¿Dónde nos lleva? Pues Evidentemente En la En la En la seriedad De la búsqueda De De ese trabajo Interior Y de esa respuesta De hacia dónde Nos lleva la teosofía Etcétera Uno debe observar Lo que está ocurriendo En su interior No nos queda otra Eh Jun Hay una frase Un comentario de Jun Que siempre me Me impactó Y me gustó mucho Desde la primera vez Que lo escuché Y después lo leí En algún sitio Dice Uno no alcanza La iluminación Fantaseando Sobre la luz Sino haciendo Consciente La oscuridad Lo que no se hace Consciente Se manifiesta En nuestra vida Como destino Yo no puedo decir Yo no puedo decir Otra cosa Que es que Lo comparto Desde el Desde el primer punto Hasta el último punto O sea No podemos Eh Si podemos Pero tenemos que asumir El riesgo De fantasear De dónde estamos O dónde creemos Que estamos Y hacia dónde Nos dirigimos Cuando Hacia dónde Nos dirigimos No está en este presente Y dónde estamos Puede ser Una fantasía Que también Nos saca Del lugar real Entonces Yo creo que Es que Hay que hacer Un trabajo De observar Lo que está ocurriendo En nuestro interior Día a día De instante en instante Y esto lo dicen Todas las grandes almas Que han Iluminado Esta 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 teosofía ¿Verdad? Entonces Hay que dar Hay que dar Hay que tomar Conciencia De todo De este proceso Y de alguna manera Pues es lo que Platón señalaba En su En su Caverna ¿No? Es decir Estamos donde estamos Con los grilletes Mirando las sombras De espalda a la luz De alguna manera Y tomando como realidades Aquellas sombras Proyectadas Sobre la pared Entonces Hay que ser Consciente De todo eso Aunque Nos cueste Mucho tiempo Quitarnos los grilletes Y darnos la vuelta Y salir al exterior Y no solamente Salir al exterior Sino volver a entrar A la caverna ¿No? Pero esto ya nos lleva Hacia otro lugar Que no es el momento Hay una hermosa historia En un librito De Joy Mills Que son Comentarios Sobre la voz del silencio Y ella cuenta Esta historia Dice Un viajero Que va sobre Por el Himalaya Cuyo guía nepalí Parecía Incapaz O sea Parecía capaz De llevarle Sin equivocarse Nunca Por todos los picos Donde no parecía Haber ningún sendero Ni pista Una noche Delante del fuego El viajero Le pregunta al guía ¿Cómo es que caminas Sin equivocarte Ni vacilar jamás? Y el guía dijo Tal vez sea Porque tengo Los ojos Cerca Y la mirada Lejos Los primeros Veo el camino Que está Ante mis pies Y con la otra Guío mi curso Por las estrellas Entonces Necesitamos reconocer El sendero De la atención Y el sendero De la visión Necesitamos Las miradas Próximas Y la visión Lejana Escribe Pero también Pero también La visión Lejana Para no perder De vista Aquel ideal Que nos proyecta Todas las cosas Que conocemos ¿Verdad? Respecto a la visión Una entrada secreta Que se abre Solo Hacia adentro Y se cierra Rápidamente Detrás del neófito Para siempre No hay peligro Que el coraje Intrépido No pueda vencer No hay prueba Que la pureza Inmaculada No pueda pasar No hay dificultad Que el intelecto fuerte No pueda superar Para aquellos Que vencen En adelante Hay una recompensa Más allá De todo lo que dice El poder De bendecir Y salvar a la humanidad Para aquellos Que fracasan Hay otras vidas En las que el éxito Puede llegar Esto Conecta Con lo que Decía el maestro Inténtenlo Hay más vidas Hay más ocasiones Pero Inténtenlo En este sentido Yo he hecho Una pequeña Relación De Estas De estas De estos Cualidades Estas cualidades De las que Menciona Hablado aquí ¿No? Estas tres cualidades Y un Y una recompensa Cuando ella dice Que más adelante Hay una recompensa ¿Verdad? Entonces He hecho una relación Entre el coraje Dice En visión lejana Ella dice Coraje intrépido ¿No? Que no pueda No hay peligro Que el coraje intrépido No pueda vencer Y en este sentido Virya Aunque es verdad Que las paramitas Tienen diferentes niveles De acercamiento Y diferentes formas De abordarlo Según Según El El estudio Y que la voz del silencio Está dirigida Y escrita Un poco Como dice Blavatsky Para los pocos Místicos De la sociedad Teosófica Y son unas indicaciones Del tercer fragmento Unas indicaciones Para el discípulo Pero evidentemente Todas las cosas Tienen Tantos niveles Que en este momento Disponemos De todo ese arsenal De todas Esas posibilidades Evidentemente En consonancia A nuestras medidas A nuestra capacidad De verdad Por lo tanto Virya Que dice En la voz del silencio Es la intrépida Es la intrépida energía Que se abre Paso hacia la excelsa Verdad Fuera del barro De las mentiras De la tierra Es decir Conecta con ese coraje Intrépido Se necesita energía Y en el óctuple sendero Desde un punto de vista Más cercano A nuestro En nuestro estado En nuestro momento Por decirlo así Está el correcto esfuerzo La siguiente sería No hay prueba Que la pureza inmaculada No pueda pasar Aquí sería Viraga Indiferencia Al placer Y al dolor Vencida La ilusión Percibase La verdad pura Esto de alguna manera Conectaría Con el óctuple De sendero La atención correcta La atención Plena Y correcta En el siguiente Punto Diría No hay dificultad Que el intelecto fuerte No pueda superar Santi Que es otra De las paramitas Esta Se define En la voz del silencio Como dulce paciencia Que nada puede alterar En el óctuple sendero Dice Concentración O meditación Correcta Y finalmente Termina el escrito Diciendo El poder de bendecir Y salvar a la humanidad Esto conectaría Pienso yo Con la primera paramita De la voz del silencio Que es Dana Que es la llave De la caridad Y el amor Acción correcta Entre otras cosas Porque son Aquellos grandes seres Conocidos como Bodhisattva Son los que Alcanzaron Aquella parte Aquella Aquella meta Vamos al No final Pero muy lejana De este momento En el que ellos Deciden Darse la vuelta Y Porque necesitan Ayudar Para poder salvar Y bendecir A la humanidad Entonces Desde ese punto Que he conectado yo Estas Estas paramitas Con Con estos comentarios De Isabel Esto evidentemente Es una reflexión personal Si No sirve O no conecta Pues nada No No hay ningún problema Pero es Es como Me Me ha parecido Verlo En otra parte Del ocultismo Práctico Blavatsky Menciona La mente Debe permanecer Embotada Para todos Menos para Las verdades Universales De la naturaleza So pena Que la doctrina Del corazón Se reduzca A la escueta Doctrina Del ojo Esto es El vano Ritualismo Exotérico Es decir Como seguimos Todavía En esa visión Lejana Evidentemente Aparte Del trabajo Que debemos Realizar De manera Particular O sea A nivel Interno De lo que Mencionábamos Anteriormente El estudio Prosigue En esa Meta lejana En esa visión Lejana De Todas estas Enseñanzas Y desde este Punto Es que Bowen Recoge La siguiente Regla Dice Sin importar Comentaba Bowen Lo que Uno pueda Estudiar En la doctrina Secreta Que la mente Se identifique Como base De su ideación Con las siguientes Ideas La unidad Fundamental De toda la Existencia No hay Materia Muerta El hombre Es el Microcosmo La cuarta Y última Idea Básica A retener Es la Que se Expresa En el Gran axioma Hermético En realidad Resume Y sintetiza Todas las Demadas Como es Lo interno Como es lo Interno Así es lo Externo Como es lo Grande Así es lo Pequeño Como es Arriba Así es Abajo No hay Sino una Vida Y una Ley Y el Que actúa Es uno Nada Está Dentro Nada Está Fuera Nada Es grande Y nada Es pequeño Nada Es inferior En la Economía Divina Y terminaba Diciendo Bowen Sin importar Lo que uno Toma Como estudio En la Doctrina Secreta Tiene que Relacionarlo Con esas Ideas Básicas Y Blavatsky Escribía Creo En el Premio De La Doctrina Secreta Cuando Perdemos De vista La unidad Perdemos De Pierde Fuerza Todo Nuestro Trabajo Todo Lo que Estemos Haciendo Si Queremos Observar Hacia Dentro Si Queremos Mirar Hacia Dentro Como Se llamamos Antes Si Queremos Dar Luz A La Oscuridad Tiene Que Ser O Debería Ser Bajo Esta Mirada Universal Es Lo que Señalan Y Es La Aplicación De Todo Lo que Estudiamos En la Medida De Las Posibilidades En el Día A Día Y En Todo Con Lo Que Nos Relacionamos Y Pasando Al Sendero De La Atención Que Sería El Siguiente Que Es La Mirada Próxima La Voz Del Silencio En Su Verso Segundo Dice Aquel Que Pretenda Oír La Voz Del Nada El Sonido Insonoro Y Comprenderla Tiene Que Aprender La Naturaleza De Darana Evidentemente El Texto Es Una Introducción Como Decíamos Anteriormente Recogida De La Voz Del Silencio Y Es Una Instrucción Dada Para El Disciplo Pero Acaso Eso No Es También Una Indicación Para Aquellos Que En El Rugir Del Mundo Deseamos O Desean Escuchar La Voz De Su Su Yo Yo Interno Para Saber Si Sus Pasos Están O No Encaminados En La Dirección Adecuada Es 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 Todos Vistos Desde El Viernes En Su Conferencia Que dio Isá Sobre El Trabajo De Las Ramas Teosóficas Señalaba Y Me Parecía Muy Interesante La Idea De De Los Pensamientos Relativos Tenemos Que Reconocer Que Todo Relativo Porque Todo Está En Proceso De Evolución Forma Parte De La Manifestación De La Materia Y Todo Es Transitorio Todo Es Relativo Pero Dentro De Esa Relatividad Hay Una Parte De Verdad Que Es Esencial En Ese Momento Para Cada Uno De Nosotros Aún Sabiendo Que Esa Verdad También Es Relativa Pero Evidentemente Hay Que Adentrarse En Toda En Esa Dirección Para Para Llegar A A Ir Haciendo De Eso Transitorio Algo Más Perpetuo Algo Más Duradero Y Evidentemente Conectando Cada vez Más Si es Posible Con Ese Sonido Insonoro Que No Está Allí Lejos De Alguna Manera Sí Pero Está Aquí Ahora Y Es En Nuestro Yo Interno El Ese Camino ¿Y qué es Darana? Pues Evidentemente Todos sabemos Más o menos Qué es esto ¿Verdad? Darana Es la condición No distraída De la mente Esto ya es una Dificultad Porque si la mente Manas En el ser humano Es dual Esto ya es Complicadito Pero bueno En otras palabras Indica que Es estado De la mente En el cual Es posible Dar total Atención A cualquier cosa Que se presente En ella La mente Que oscila Es incapaz De una Atención Total Y sin Una Atención Total Y sin Distracciones ¿Cómo Podrá el Hombre Comprender Cosa Alguna? Para Comprender El sonido Insonoro La mente Del hombre No debe Llegar A una Condición Perdón Para Comprender El sonido Insonoro La mente Del hombre Debe Llegar A una Condición De atención Total Es obvio Que al menos Que la mente Esté Armonizada O Integrada No podrá Prestar Atención Completa A cosa Alguna Que trate De comprender Pero volvemos Es una definición De un estado De conciencia Que lo podemos Llegar Muy arriba O lo podemos Intentar acoplar A este momento Nuestro Pero La atención No distraída La atención A todo lo que Estamos haciendo Lo hacemos A diario Depende De lo que Estemos realizando Pero muchas veces Estamos imbuidos En nuestras cosas Vamos a decir Mundanas Pero estamos Con ellos Pero se requiere Desarrollar Esta atención En esa visión O esa perspectiva Universal Que es hacia donde Nos dirigimos Y en las que Estamos buscando Entonces Hay que Modificar El fondo Del por qué Y cómo Estamos haciendo Esa cuestión Y hay una historia Sobre Esta concentración Y aquí Me remito A lo que decía Al principio De ese puente Cruzando De esos ya Cruzando ese puente Que parecía Bastante inestable Y que a más de uno Le puede dar algo Porque No son puentes Es verdad Que son puentes De bambú Como decía alguien Y que pueden ser Muy sólidos Pero muchas veces Estos puentes Son muy viejos Y son muy antiguos Y lo ves Y parecen como Lo de las películas De Indiana Jones ¿Verdad? Así un poco Que se va a destrozar En cualquier momento Bueno pues esta historia Dice lo siguiente Después de ganar Varios concursos De arco De arco El joven Y jactancioso Campeón Retó a un maestro Zen que era conocido Con su destreza Como arquero El joven Demostró Una noble Técnica Cuando dio En el centro De la diana En el primer intento Y luego partió Esa flecha Con el segundo Con el segundo Tiro Ahí está Le dijo al viejo A ver si puedes Igualar eso Inmutable El maestro No desefundó Su arco Pero invitó Al joven arquero A que lo siguiera Hacia la montaña Curioso Sobre las intenciones Del viejo El campeón Lo siguió Hacia lo alto De la montaña Hasta que llegaron A un profundo abismo Atravesado Por un frágil Y tembloroso Tronco Parado con calma En el medio Del inestable Y ciertamente Peligroso puente El viejo Eligió Como blanco Un árbol Lejano Desefundó Su arco Y disparó Un tiro Limpio Y directo Ahora es tu turno Dijo Mientras se separaba Graciosamente En tierra firme Contemplando Con terror El abismo Aparentemente Sin fondo El joven No pudo obligarse A subir al tronco Y menos A hacer el tiro Tienes mucha habilidad Con el arco Dijo el maestro Pero tienes poca habilidad Con la mente Que te hace Errar el tiro Esta enseñanza Habla Evidentemente De esta explicación Que hemos leído Anteriormente De Darana Es decir Podemos tener Muchas habilidades Manejando Según qué técnicas Pero La dificultad Principal Y como señala También la voz Del silencio Es la mente Que es la Destructora De lo real Destruye al discípulo La mente Dice la voz Del silencio Entonces Es Como decía Kirin Amurti Es la que Lleva adelante Toda nuestra relación Desde su perspectiva Y genera todo el miedo Y todo el caos Que muchas veces Nos envuelve Entonces Podemos Vuelvo a repetir Podemos tener Muchas habilidades Pero a la hora De afrontar El reto interno Flaqueamos Entonces Es un poquito Esto ¿Verdad? Y para volver A señalar Lo que decía La La definición De la palabra Dice La mente que oscila Es incapaz De una atención total Y sin una atención Total Y sin distracciones ¿Cómo puede el hombre Comprender cosas algunas? Muchas veces Cuando emprendemos Todos hemos conocido Como observación Lo comento Personas Que se han acercado A las logias O ramas A las sociedades Teosóficas De diferentes países Impulsadas Por una emoción Y una ilusión De haber encontrado Algo Tremendo De algo significativo Para su vida Pero Ante el reto Que es Como le pasa Al anciano Ante el reto De subirse A un tronco Para observar Cómo Su cuerpo Tiembla O cómo Su cuerpo Reacciona Ante esos peligros Reales O imaginarios Pues sabemos Sabemos que ha habido Muchísimas personas Que se han ido Con todas las cuestiones Y alegaciones Y esto también lo señalaba El otro día Isa Y deciden Irse Y no pasa nada Pero evidentemente Para los que deciden Continuar O seguir El reto Vamos a decirlo así Evidentemente No nos queda otra Que afrontar Ese subirse Al tronco Y ver qué sucede Porque realmente Muchos de los miedos No son reales Es producto De nuestra propia Imaginación Que no está Lo suficientemente Clarificada ¿Verdad? Pero dicho esto Nos damos cuenta De estas oscilaciones De la mente ¿Somos conscientes De este hecho En nuestro día a día? Muchas veces no Cuando nos queremos Dar cuenta Ya ha sucedido Alguna cuestión Y es después Que reaccionamos Pero bueno Volvemos a decir Lo del maestro Inténtenlo Lo intentamos Porque esa es la base Esa es hoy error Como dirían Los de la ciencia Recordemos que La palabra de Manas Recordemos que La palabra Manas Viene de la voz Escrita Man Que es la raíz Del verbo Pensar Manas Es el pensador En nosotros Es como es conocida La mente En el ser humano ¿Verdad? Y aquí vamos a entrar En una diapositiva Extraída De un capítulo De la clave De la teosofía Que es muy interesante Todos conocemos Seguros Probablemente Pero bueno Es para Recordar un poquito Lo que Blavatsky decía Bueno En su término Escrito dice Manas es Principio dual En sus funciones Como todos sabemos Significado esotérico Mente e inteligencia Es la mente humana Superior Cuya luz O radiación Une La monada Durante la vida Al hombre mortal Y en la explicación Que ella da Dice El estado futuro Y el destino Kármico Del hombre Depende De la gravitación De Manas Hacia abajo Kamarupa O Kamamanas Que ahora Hablaremos un poquito También de esto Que es el centro De las pasiones animales O bien Hacia arriba Hacia Budi Que es también conocido Como Manas Taihasa En este caso Es el Budi El ego espiritual En el último caso La conciencia más elevada De las aspiraciones espirituales Individuales De la mente Manas Asimilándose a Budi Son absorbidas por este Y forman el ego Que pasa Al estado de felicidad De Bachchanica Bueno, aquí entramos En otro punto Pero evidentemente No vamos a ir Porque Esto forma parte De otro estudio ¿Verdad? Pero Todo sigue No hay separación Lo que hagamos ahora Tiene repercusión Pues Del otro lado Por decirlo de esta manera ¿No? Entonces Vemos Que Ese Kamarupa Que es Que Conocido Bueno Que es La forma Rupa Es Forma Es conocido En la Constitución Sestenaria Del ser humano Como Kamamanas ¿No? Kamarupa Es el plano Kamamana Es el principio Entonces Es el yo personal Del hombre El cuaternario Como un todo Es la personalidad La sombra Y el Manas inferior Suministra El elemento Individualizador Que hace Que la personalidad Se reconozca Como yo Y luego Manas Taihasa Literalmente Literalmente El Manas Radiante Un estado Del ego superior Que solo Los más grandes Metafísicos Son capaces De concebir Y de comprender Es el alma Humana Manas Iluminada Por la radiación De Budi Como señalaba Blavatsky Entonces Vemos Estos dos elementos En relación Con Manas Con la mente Si gravita Hacia abajo O si gravita Hacia arriba Si gravita Hacia abajo Hacia Kamamanas La forma La forma De 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 actuación El yo personal Es todo Lo concerniente A lo que estuvimos Hablando Anteriormente Y si es Hacia Budi Manas Taihasa Que es esa parte Iluminada De Manas En relación Con Budi Evidentemente Tendremos acceso A otro tipo De plantamientos De la vida Pero claro Aquí hay una parte Que dice Como si fuese Una fractura Que no existe Tal fractura Pero hay una dualidad Que a veces Desde Una perspectiva Parece insalvable ¿Cómo podemos Cruzar este abismo Desde el Manas Inferior Hacia esas realidades Que activamos Que vemos De vez en cuando Con esos destellos De Budi Con esas iluminaciones De Budi ¿Cómo podemos Salir de ese Ámbito personal Estrecho Y vamos a decir Egocéntrico Hacia ese aspecto Mucho más Amplio Y mucho más Universal Bueno pues Hay otro aspecto Del cual también En Teosofía Se menciona Y se habla Que es ese puente Que a lo mejor En algún momento Puede ser como El que vimos antes Pero yo creo Que es un puente Sólido Pero tiene que ser Construido No existe Porque sí El puente Tiene que ser Construido por nosotros Día a día Con nuestro trabajo ¿Verdad? Pero hay un puente Esto Vamos Simbólicamente hablando ¿Vale? Esto es conocido El nombre Antakarana Y dice Es aquella porción Del manas inferior Que es una Con la superior Aquella que retiene Su pureza Es esa parte De manas Inferior Que pensamos Que tiene que ser Desechada Pero hay una parte Dice el comentario Que retiene Su pureza Sobre este Se imprimen Todas las aspiraciones Buenas Y nobles Y en este Residen las energías Elevadoras Del manas inferior Todo el destino De la encarnación Depende De si esta esencia Pura Que es el Antakarana Puede refrenar El kamamanas O no Entonces Todo depende No de Fantasear Sino De hacer Realmente Un trabajo Interno Personal En ese sentido Y descubrir Y de hacer Consciente Toda Como decía Jung Esa parte Oscura De la cual Queremos aislarnos Y huir Pero no hay Posibilidad de eso Sino que hay que Eliminar O integrar Que decía El propio Jung ¿Verdad? Entonces Todo depende De cómo Influyemos Influyamos Perdón En este sentido En el trabajo ¿Verdad? Pero muchas veces Decimos No puedo hacer Nada Soy presa O preso De mis hábitos De mis condicionamientos De donde he nacido Etcétera Etcétera Y es posible Que pueda haber Por vidas pasadas Por escandas Unos condicionantes Realmente difíciles De superar Pero Aún así Todo Hay mucho Hay margen de maniobra Para todos nosotros Entonces Se habla muchas veces De ese aspecto En el ser humano Que es El libre albedrío De esa libertad Pensamos que somos presos Y hasta cierto punto Sí Si nos dejamos Guiar Exclusivamente Por manas inferior Pero si Hacemos caso O somos capaces De ver Esa parte Noble Y pura Que hemos señalado A través de la definición De antakarana Podemos encontrarnos Con ese libro Albedrío Del cual hablamos Muchas veces Y dice El libre albedrío Reside en el manas Mismo En el manas El hijo de maja La mente universal Pero Es la mente universal No es la mente concreta No es el yo personal Del manas Procede El sentimiento De libertad El conocimiento De que podemos Gobernarnos A nosotros mismos En realidad El conocimiento De que nuestra naturaleza superior Puede dirigir A la inferior Por más Que esta se revele Y resista Esta es otra clave Tendremos todas resistencias Dificultades Y desencantos Pero si Confiamos En el ideal Del progreso Y perfección humana Como dice La propia escalera de oro Si confiamos Con esa dosis Y depositamos Ese tipo de trabajo A esa parte interna Que si sabe Pero que no escuchamos Evidentemente Nuestros pasos Tardarán más Tardarán menos Pero serán guiados En esa dirección Desde ese liberal pedrío Y no tanto esa libertad Que todos decimos Que somos Pero no somos Hacemos lo que nos da la gana Pero eso no es libertad Eso es hacer lo que nos da la gana Y poco más Y a veces Todo eso Nos genera Pues más problemas Y conflictos Que otro tipo de cuestiones La voluntad no condicionada Decía Anibesan Es la única Que puede ser Absolutamente libre Lo no condicionado Y lo absoluto Son uno Lo que es condicionado Tiene que ser Relativo Por virtud De esa misma condición Y por lo tanto Limitado en parte Y referente a la voluntad Que señala Anibesan La voluntad no condicionada Encontramos otra palabra Que es conocida como Kriya Zapti Y creo que de esto En los trabajos De los lunes De la doctrina secreta Se ha hablado En diferentes ocasiones Pero que tampoco Simplemente Lo vemos Un poco de pasada ¿Verdad? Es aquel Misterioso y divino Poder latente En la voluntad De cada hombre Es aquel Misterioso poder Del pensamiento Que en virtud De su propia energía Inherente Le permite producir Resultados fenomenales Externos Imperceptibles El pensamiento Tiene potencia Reproductividad Y cuando la mente Se posa En una idea Queda coloreada Por esta Y todas Las demás ideas Asociadas Con la principal Brotan entonces De la mente Por esta razón El místico Acaba por conocer Todo objeto En el que Constantemente Piensa Con detenida Contemplación Y así Dijo Krishna Con mucho acierto Piensa Constantemente En mí Confía Solo en mí Y con seguridad Llegarás A mí Asimismo Hay un artículo Que ya compartí En una charla Hace algún tiempo De Boris De Zirkov Que A mí me gusta Y me inspira Mucho En la forma Que está Escrita Desarrollada Dice Boris De Zirkov En parte De ese Escrito Debería Recordarse Claramente Que el pensamiento Espiritual Es mucho Más poderoso Que la mera Mención Y la última Es más poderosa Que la sola Ilusión O sea Es como Dar Dos pasos Uno Y el otro Un poco más El alcance Del pensamiento Espiritual Creativo Todavía No se ha Determinado Y la manera En que produce Sus efectos Es mayormente Desconocida Excepto Para los ocultistas Instruidos Y avanzados Que tratan Con estos Asuntos Experimentales Cada pensamiento Dirigido Hacia la Verdadera Espiritual Que es Hacia la Perdón Hacia la Verdadera Espiritualidad Que es Invariablemente Uno Con el Desapego La Impersonalidad Y la Solidaridad Hacia los Demás Tiene Un enorme Alcance Potencia Impulso E intensidad Comparado Con el Mero Pensamiento Intelectual O quizás El mero Deseo Mental Y emocional El Resultado Es que Un esfuerzo Espiritual Definido Por parte De un Estudiante Es una Dirección Dada En una Dirección Dada Puede Muy bien Dar origen A una Reacción En cadena De efectos Cuya Extensión Parecería Ser Totalmente Inexplicable Sobre bases Puramente Mecánicas Estamos Viendo En estos Últimos Escritos Que realmente Hay un Gran Campo De acción Que señalan Y lo muestran Claramente Con los comentarios De que Hay Parte de Semanas Inferior Que parece que es el Verdadero enemigo Y de alguna manera Es el obstáculo A superar Pero que en sí mismo Hay una porción Que es la que va a ayudar A transitar Y cruzar Ese Aparente Abismo Hacia Hacia esa Mente superior Hacia esa Parte más Elevada Del ser humano Pero Que no se sabe Muy bien Cómo realizar Y Podemos Caer En meras Repeticiones De mantra En meras Técnicas Dadas Desde el punto De vista Físico Y desde el Yo Inferior Pero Saltamos Obviamos Lo que realmente Es importante Que es Esa mente Realmente Centrada Realmente Equilibrada Realmente En la dirección Que señalábamos Antes Darana Pero también Hay otras Partes Otras definiciones Pero Desde esa Atención Absoluta O exclusiva En aquello Que estamos Estudiando En aquella Visión Lejana Por el cual Nos está llegando A través De estos comentarios Y de estos escritos De los maestros De Blavatsky Y de todos Estos grandes Teósofos Que han precedido A este momento Y que de alguna manera Somos Los herederos De esa tradición Que es una tradición Elevada Espiritual Y muy importante Y merece Merece ser Dada Energía Señalando un poco También ese trabajo Que realizó Taimi En el que apuntaba En que parte Del trabajo De la sociedad teosófica De los primeros tiempos Que habían realizado Pero hay que seguir Dando Pasos Y actualizando Más que actualizar Es Sí, actualizar En cada uno De nosotros No tanto repetir Enseñanzas Que sí Sino hacer un esfuerzo De un trabajo interno Para Alumbrar y dar fuerza A todo esto Que estamos trabajando Y estudiando Entonces Como estudiantes De teosofía Y con esa mirada Cercana Y a la vez Lejana Es como Deberíamos realizar Este trabajo Teniendo en cuenta Todas estas indicaciones Que se dan ¿Verdad? Y bueno Y ya Como final Y algo Que viene De otra parte Que no es Un escrito De teosofía Podemos Me apetece Compartir esto Porque Vemos que En realidad Sí que Todo esto Nos rodea Aunque en momentos Determinados Pueda parecer Que no existe Decía Goethe En un comentario Dicho sea de paso Seguramente Que todos los conocemos Porque esto Ha recorrido Hace mucho tiempo Los correos Cuando estaban los correos Y después Todo lo demás Redes sociales Más modernas ¿Verdad? Dice O decía La frase Goethe De la decisión Brota una corriente De acontecimientos A nuestro favor Toda clase De incidentes Encuentros Y ayuda material Con los que Ningún hombre Se atrevería a soñar Sea lo que sea Lo que pueda hacer O que sueñe Que pueda hacer Hágalo La valentía Contiene genialidad Poder Y magia Pero Empiece ahora No podemos esperar Otro momento No existe otro momento Ni siquiera sabemos Si va a haber un momento Seguido a este No lo sabemos No hay manera De saberlo ¿Verdad? Entonces Me parece que son elementos Interesantes En otras De las En otras De las cosas Muy interesantes Que puede estar señalando Este escrito Y otros Otros más Pero bueno Un poco a donde está apuntando Podemos ver De lo que También Jun hablaba ¿No? Que es de la sincronicidad Y Todos podemos decir Yo personalmente Mi experiencia En algunos momentos Ha sido que cuando Ha surgido un compromiso Cuando ha surgido Una decisión Cuando un pensamiento Lo he marcado En una dirección Para mí Lo más correcta posible Desde No aspectos personales Y si aspectos universales Y ha habido Un intento De 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 lo que sea Pero en este sentido De Estudiantes de filosofía Puedo decir Que ha sucedido Algo ha sucedido Ha aparecido una persona Ha aparecido un libro Ha aparecido Algo Que 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 te ilumina Pero Evidentemente La decisión Los acontecimientos Brotan Del compromiso Y la valentía Está En poder intentar Seguir ese compromiso En este caso Seguir el compromiso De Miembro de la sociedad teosófica Estudiantes de la sociedad teosófica Y evidentemente Honrar En todo lo que se puede A Pues A todas Y todas Esas almas Que han precedido Este Este camino En el que Nos encontramos Todos Enfrascados Bueno Pues Nada más Y Aquí termino Gracias Gracias José Luis Muy bien Muy bien La presentación Sobre todo Va directa Vamos a Abrir La 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 lista De Asistentes Para ver si quieren Hacerte alguna pregunta Permíteme Ya puedes empezar ¿Verdad? ¿Verdad?